Faye no deja de encantar a su público con las curvas y el cuerpo trabajado que presume en su cuenta de Instagram. Esta vez mostró que por ella los años no pasan y se sentó junto a la piscina con un bikini que, seguramente, fue lo que menos vieron los seguidores. La intérprete de Mi Media Naranja sigue igual de sensual que hace décadas y tiene más de 180.000 likes con sus dos fotos. Aire, sentí por un momento que era aire, dijo recordando la canción de Mecano, un grupo al que hizo homenaje con su exitoso álbum La Fuerza del Destino. Hubo quienes la compararon con Maribel Guardia por lo bien conservada que está a sus 45 años de edad. Conforme pasan los años se vuelve más hermosa, que mujerón, diosa de los 90s y cada vez más bella, como un buen vino. Dios nos la conserve como a Maribel, bizcocho o Faye. Si te casas te pongo, casa. Coche y mayordomo en la puerta. Estás guapísima. ¿A qué hora sales por favor por el pan mamacito? ¡Suscríbete al canal!